Amigos, bueno, estamos acá pescando con la gente de Bahía Cocodrilo Y vamos a estar sacando Blue Runner para pescar con carnada viva Y vean, vamos a utilizar un anzuelo dorado Esto es todo lo que vamos a utilizar, nada de carnada El puro anzuelito pelado, vamos a ver si pica o no pica Porque esto yo nunca lo he hecho, la verdad Ahí nada más dejamos bajar los anzuelos Con el plomo a fondo Y vamos a buscar Blue Runner, a ver si encontramos Puede ser que haya uno que otro Ojo, ahí me picó negro, espérate, ya lo voy a enganchar Ahí están, ahí están, ahí están, voy a buscar más Vean, ahí ya tengo pegados, vean la caña como se hace Ahí están enganchados, qué loco madre, sin cargar esta madre Vamos a buscar, a ver si logramos pegar más Porque ya hay uno enganchado, quiero enganchar más Ya trae, ya el hombre Bueno, vamos a sacar los que hayan ahí, no sé si hay uno o dos Voy a sacar esos Pero madre, vean la vara, es con anzuelo pelado Literal, no tiene nada más que un anzuelo esto Creo que traigo dos Ahí traigo dos Blue Runner, vean esta vara negra Vean, con el puro anzuelo, mi gente Vean si hay pescado aquí en Bahía Cocodrilo Tienen que venirse a pescar con ellos Aparte es un paraíso natural Estamos cerca del Parque Nacional Corcovado Tienen un montón de tours, déjense venir a pescar acá Que están muy, pero muy chusos Estos son los Blue Runner Con estos que vamos a estar pescando Imagínense un gallo en debe a esto Una cubera, nada más cuentele minadero Vámonos Pargo, pargo, pargo Tenemos un Pargo, señores Sí Me robé el Pargo, mi compa Mira que buen Pargo, amigos Vamos probando Popper Noevi Con anzuelos BKK Los mejores anzuelos del mundo, amigos Y ando probando la nueva caña Venator de Marin Modelo 66 90 mil colones Vean que chuso También este carrete DMK Ranger Que está buenísimo Eso me lo regaló mi amigo aquí Así que muchas gracias, Jaquín Vamos a ver este Pargo Digo yo que es un Pargo Yo lo vi rojo allá Buen Pargo, qué buen Pargo, cabrón ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me gusta hacer un Pargo No me gusta hacer un Pargo Vean que Pargo, amigos Ya se los voy a mostrar bien Bueno, amigos Vean que Pargo Madagrass Vean que buen Pargo Qué linda cubera Con un Pargo Noevi Vean los anzuelos Si no quieren fallar sus capturas Tienen que utilizar BKK Ahí los tienen Ya casi los vamos a liberar Pero en la hielera Están muy bonitos Este Pargo Ahí viene el costado Veanlo, veanlo Ahí viene, veanlo, veanlo Veanlo ¿Qué? ¿Eso es el carrete original? No, negro Así es como se prueban los carretes Todos estos higuepotas Carretes chidos son la misma madre, negro Pero se prueben así Pescando No No doblando la caña Aquí nos damos cuenta Si sirve o no sirve esta madre ¿No dice qué era? Jureles ¿Qué van a hacer, güa? Como 500 Jureles Con ese freno que tiene El remolcado Dijo de puta Jaja ¿Van a echarle en usted Seguro que tienen jureles? Ya no tienen jureles, güa Supleta, mi gente Aquí con el chale Y vean qué olas No lo veo allá Uy, ma, vean Ahí viene un cargo A la pan de él Tírele entonces No lo vi, pero tírele Si le viene peleando, señor Le tiras y lo agarra Páselo ya esto Páselo ya esto Páselo ya esto ¿Van a echarle en el chale? Yo le dije no estaba peleando como jureles Bueno, amigos, estamos vacilando Ahora sí, pongamos la emoción A esta madre Tenemos aquí unos buenos Bichos, man Este aquí vengo con Charlie En tu pleta Vean, vean lo que Uy, al pargo Vean los pargos Tírele, playo Tírele Qué pargote Andan al par del jack, negro What the fuck, negro Madre, que ustedes no pueden ver eso Pero vieran el tuco de pargo Carlitos Madre, yo le dije no estaba peleando como jureles No estaban peleando como jureles Qué pargote, madre Ya están los dos arriba Aquí está este primero Ay, madre Muy completo Madre, estaba esperando las redes Jurelojón, papi Uh, uh Madre Yo estaba viendo hace rato Ah, ese merece una fotilla También, es un jurel diferente Claro Jureljón Ay, qué buen parro Acá a la parro Ven, amigos Aquí está el jureljón Voy a Mostrárselos con la otra cámara Bueno, amigos Aquí está la segunda captura Ay, la segunda captura grande Porque ya he sacado un atuncillo Vean, esto es un jureljón No es el mismo jurel Pues normal Con la amarilla Este como pueden ver Es un poco más angosto Este sí tiene buena carne Este sí es apreciado Por los pescadores Utilizando los anzuelos BKK Este lo saqué con el carrete TC350 Que tenemos disponible A sólo 29 mil colones Así es como en Kraken Se prueban los artículos Pescando, hermano Pescando La cañita de Volution Diz a 30 libras 7 pies Seguimos pescando, amigos Ven, amigos Ven esta locura Puro atún Señor Anoali Señor Anoali Vamos por ellos Vamos por ellos Véanlas Vean esto, amigos Ahí está Ahí está Enorme Sí está enorme, madre Ni lo dude que está enorme Está enorme, idiota Es tranquilo Es enorme Tranquilo, papi Tranquilo Ya la tiene Ya suya Que no lo va a hacer Nada más Que no lo va a hacer, papi Que no lo va a hacer Aquí estamos Aquí estamos Tranquilo, papi Tranquilo Ya la tiene Ya suya Es mala Ahí se le fue Mejor, mejor Baja un toque 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 esto está enorme pásame la espumilla no hay ni 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 si se quiebra si se rompe se rompe no 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 venga así trabaja el carrete de tunos de marina amigos 35 kilos de freno vean como levanto esta tuna y no saca linea venga que no se manda sola venga que tuca venga que tuca la casa aqui pero me quede como a mi no me voy a aguantar la espalda si alguien con el rajo aquí que ya la tengo vamos a ver si lo logramos nada mas de herено que se flote esta enorme caro mira que tuca idiota esto es el carrete tunis déjalo si, va a estar en todas equipo de marín amigos caña tunis carrete tunis con bahía cocodrilo venga venga dije esa si esta grande eso esta enorme ya la tengo aqui ya la tengo aqui enorme 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 que la tuca que trae Charly aqui ponganle cuidado trae Charly una grandisima la levanto mae que? tres cuatro minutos Amigos, vamos a pasar hacia atrás Una loquera, esto si es un carrete de verdad para sacar a túnes cabrón Esto es un carrete y no mamás cabrón Así bombeadita ni se cansa uno negro Ponme otra, el doble, que es la pincha Madera, idiota Madera, idiota Esa Qué buena Qué madre Madera Madera, vieron lo que duró sacando esa pincha con el turno negro Pero no es para Atún de 120 libras con el carrete Tunus de Marin A sólo 126 mil colones de Kraken Disponible en México, en Panamá, en Costa Rica, muy pronto en Honduras Sigan a Marin Fishing amigos, Marin Fishing Latam Esta es la calle Tunus también con carrete Tunus de Marin Para que puedan sacar una Tunus de estas Estos Kraken y estos Marin amigos Estos